37.754 uniformados serán los encargados de garantizar la seguridad de las vacunas en el proceso de desplazamiento, distribución, recepción y aplicación en todo el departamento. Las principales vías del país y puertos marítimos cuentan con esquemas de seguridad. Se ha dispuesto capacidades desde el punto de vista aéreo, marítimo y fluvial también y por supuesto con nuestro ejército nacional para apoyar esta iniciativa. En coordinación con las autoridades locales habrá presencia de nuestras fuerzas militares y de policía en los puestos de mando unificado. 10.500 integrantes de la Policía Nacional y 27.000 uniformados de las fuerzas militares se encargarán de la seguridad en los 37 centros de acopio y más de 2.000 IPS en donde se desarrollará el proceso de inmunización. Entre 3 y 5 policías harán presencia en cada punto de vacunación. Desde el punto de vista de las fuerzas militares se han dispuesto alrededor de 148 medios aéreos, 712 medios terrestres y 77 medios fluviales para apoyar la logística y distribución que haga el Ministerio de Salud. Funcionarios de la Dijín y la Cijín también estarán presentes en este proceso en caso de que se presenten problemas con los biológicos como hurto, corrupción, contrabando, suplantaciones o ciberdelitos. ¡Suscríbete al canal!